hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a retomar los tutoriales de autocad ya los tenía bastante abandonados ya no les había dedicado el tiempo necesario y bueno pues hoy los vamos a retomar vamos a ver simplemente cómo configurar una plantilla por así decirlo para que cuando iniciemos un proyecto ya tengamos configurado tanto nuestro espacio de trabajo en model como nuestra como nuestro espacio papel el layout esto simplemente es una forma de trabajar que bueno si la si les gusta si la quieren adoptar van a ver que les va a ahorrar un poquito de tiempo tanto al empezar sus planos como ya posteriormente cuando ustedes tengan que crear pdf es o tengan que plantear una gran cantidad de planos van a ver que de esta forma pues bueno se van a ahorrar un poco de tiempo se va a volver menos tedioso ese proceso entonces bueno vamos a empezar aquí yo tengo dos plantillas de mis pies de planos uno este grande es para un plano de 90 por 60 y este pequeño es para una hoja tamaño carta ya dependiendo ustedes los tamaños que manejen yo regularmente casi siempre uso puro tamaño 90 por 60 ya ustedes dependiendo el tamaño del papel que utilicen pues ya nada más ahí al momento de que seleccionemos nuestros tamaños de papel pues ya nada más ustedes lo adecuarían un poquito a sus necesidades entonces ya dependiendo lo que ustedes necesiten ya van van adecuando ahorita aquí el tutorial un poquito a sus necesidades y bueno vamos a empezar lo primero obviamente sería crear un bueno abrir un archivo nuevo vamos a abrir una plantilla de las que ya trae autocad regularmente utilizaríamos la acat iso para cuando trabajamos en milímetros centímetros metros siempre vamos a utilizar a cat iso si ustedes trabajan en pulgadas utilizarán acá y bueno ya dependiendo sus necesidades tal vez utilicen alguna de las otras plantillas eso ya es un poquito dependiendo las necesidades de cada quien pero bueno si se dedican a hacer dibujo 2d yo realmente hago puro dibujo 2d por los planos estructurales para construcción son pocas las ocasiones que hago algún dibujo en 3d entonces realmente en mi caso siempre uso cat iso porque trabajo siempre en milímetros centímetros metros seleccionamos la plantilla le damos a abrir y ya nos abre un nuevo archivo entonces lo que sigue para mí es regresarme a donde tengo mi pie de plano o el pie de plano del proyecto hay muchas veces asignan el proyecto asigna su pie de plano entonces es el que tenemos que utilizar donde simplemente nos lo vamos a llevar con control shift y se seleccionamos la esquina inferior izquierda yo siempre les recomiendo que seleccionen esa ese punto de inserción seleccionamos el recuadro y damos enter para copiarlo al portapapeles nos vamos a nuestro nuevo archivo y aquí en la parte inferior siempre vamos a tener de inicio tres pestañitas el espacio de model y dos plantillas para el espacio papel yo siempre elimino la segunda de inicio nada más elimino y me voy a quedar con model y layout 1 ahora si doy clic en el layout 1 y aquí nos va a mostrar esta ventanita para configurarla yo de inicio simplemente la voy a cerrar ahorita vamos a volver a regresar pero de inicio yo la cierro entonces aquí yo voy a presionar control v para pegar mi pie de plano y voy a escribir 0,0 para pegar mi pie de plano en la coordenada y 0 y x 0 eso siempre tenganlo es muy importante siempre iniciar en esas coordenadas por lo menos esa es mi forma de trabajar y ustedes me dirán en los comentarios cómo lo manejan ustedes si lo creen que es mejor trabajar de esta forma o si ustedes tienen una forma mejor de hacerlo entonces de inicio siempre vamos a pegar en las coordenadas y y x en 0 y ya tenemos ahí nuestro pie de plano obviamente ustedes aquí van a tener una solapa y aquí no me estoy pegando un recuadro entonces ahora sí ya que tenemos nuestro pie de plano nos regresamos ahora sí a la pestañita de layout 1 damos clic derecho y nos vamos a la opción de page setup manager como pueden ver nos va a volver a abrir la ventanita que teníamos previamente que cerramos y le vamos a dar aquí en modificar ya tenemos seleccionado layout 1 le vamos a dar en modificar y aquí vamos a poder configurar nuestra pestaña de espacio papel aquí en esta opción vamos a seleccionar nuestro plotter o nuestra impresora dependiendo la que utilicemos dado caso en dado caso de que tengamos una predeterminada y si no podemos seleccionar de wg a pdf ya dependiendo la sus necesidades yo les recomiendo que que seleccionen esta en dado caso de que no tengan un plotter predeterminado una impresora predeterminada pueden seleccionar este y básicamente sería lo de inicio ahora aquí vamos a seleccionar nuestro tamaño de papel yo regularmente manejo casi siempre puros planos de 90 centímetros por 60 centímetros yo les recomiendo que utilicen este tipo de papel que se llama arch full blitz de de 36 x 24 pulgadas esa regularmente es la medida estándar de los plotters los grandes los que son rollo de estos de 90 91.4 centímetros creo que son de ancho no recuerdo exactamente la el tamaño y si ustedes utilizan planos un poquito más pequeños pero también manejan ese tipo de plotter o de impresora pueden seleccionar este este tipo de papel ya dependiendo si ustedes si ustedes utilizan tamaño en carta oficio doble carta o un papel un poquito más grande y tienen un impresor de ese tipo bueno pues ya seleccionarán ustedes su tipo de papel adecuado yo siempre les recomiendo que utilicen los que dicen full blitz porque de esta forma vamos a bueno nos van a poner un margen preestablecido más pequeño si se dan cuenta acá abajo tenemos más tipos de papel de hecho tenemos el mismo papel que yo les estaba comentando pero sin la palabra full blitz tenemos el arch de igual mismo de 36 x 24 pulgadas pero este papel nos va a poner un margen mayor entonces que puede pasar si seleccionamos estos tipos de papel que tal vez nuestro pie de plano lo muerda entonces bueno ya también dependiendo sus necesidades dependiendo la configuración de su pie de plano pues ya podrán seleccionar uno u otro pero bueno yo les recomiendo utilizar estos que dicen full blitz para optimizar el espacio por así decirlo entonces bueno en el caso de que utilicen 90 por 60 yo les recomiendo este tipo de papel nos vamos a ir aquí en la parte inferior donde dice plot area regularmente siempre va a seleccionar layout y nosotros vamos a seleccionar window ventana nos va a pedir aquí que seleccionemos un punto de inicio en una de las esquinas y un punto superior del otro lado para dibujar una especie de rectángulo y seleccionar el área de nuestro pie de plano una vez que lo seleccionemos nos va a regresar a la ventanita y vamos aquí a dar lo que los centre para que este espacio en negro que ven aquí que es el área de ploteo no es los centre a nuestro tamaño de nuestro pie de plano acá seleccionamos un ctv si es que tenemos ya uno preestablecido para plotear para crear pdf es aquí lo podemos seleccionar ya que siempre seleccionó ya el que yo tengo de base para todos mis proyectos aquí podemos seleccionar la calidad yo les recomiendo que lo dejen normal ya después cuando ploten si necesitan una mayor calidad o plotearlo o imprimirlo de una forma con menos calidad pues ya ahí ya lo podrán ustedes de todas maneras cambiar de todas maneras ya les recomiendo que los seleccionen en normal no van a tener ningún problema no he visto que realmente sea un cambio para mejor o para peor este subirle o bajar la calidad entonces con normal cumple con su cometido en esta opción de bueno en las opciones de ploteo ya les recomiendo que marquen también la opción de plotear las transparencias y dejamos estas cuatro opciones marcadas tal cual está aquí donde dice la escala nos lo vamos a cambiar a milímetros y nos vamos a asegurar que siempre diga uno a uno como pueden ver aquí también el tamaño del papel ya cambió a los milímetros como les comentaba este ya es el tamaño estándar básicamente de los plotters grandes ya por último nos aseguramos que sea el tamaño en landscape si vamos a imprimir a lo ancho y por trade si vamos a imprimir a lo alto pero eso ya también depende un poquito de nuestro tamaño de papel que ya seleccionamos acá previamente regularmente si vamos a imprimir planos grandes siempre va a ser landscape entonces ya que tenemos listo todo podemos dar ok y le cerramos aquí como pueden ver el área de ploteo ya se ajustó a nuestro tamaño de pie de plano y con esto ya casi hemos terminado ahora que sigue después de esto bueno pues sería guardar nuestro archivo ahí en nuestra carpeta de trabajo en nuestra carpeta de mis documentos y básicamente este archivo ya quedaría configurado con nuestras propiedades básicas para ya empezar a trabajar un nuevo plano entonces por ejemplo ya cada vez que empecemos un proyecto siempre vamos a copiar ese archivito a nuestra carpeta de trabajo lo vamos a abrir y desde ahí vamos a empezar a trabajar y ya vamos a tener nuestro layout ya configurado obviamente lo único que tal vez va a cambiar de vez en cuando va a ser el pie de plano pero pues ya no hay más que borre en el que tienen aquí y copia en el que van a utilizar para su proyecto y bueno hay gente que también maneja todos sus planos en un en un solo archivo crea varias pestañas de layout y si son cinco planos los que van a manejar en ese proyecto pues tienen las cinco pestañitas aquí y ya todo su dibujo lo tienen ordenado en el model y obviamente en el layout en cada pestaña pues ya lo van ordenado con sus viewport y etcétera entonces para esto pues básicamente lo que podemos hacer aquí es darle clic en la pestañita de layout y le vamos a dar esta opción que dice mover o copiar aquí vamos a seleccionar crear una copia le vamos a dar ok y ya dependiendo las pestañas que necesitamos vamos a hacer el número de copias entonces aquí ya me creo esta que se la haya uno y con el número 2 para diferenciarla pero si yo entro ahí voy a tener igual mi pie de plano voy a tener ya configurado mi espacio papel y ya voy a tener configurado todo para que el momento de estar trabajando ya no tenga que empezar a configurar cada vez este todo este espacio papel ya lo tenga listo ya nada más me dedique a trabajar en los dibujos que tengo que ir realizando entonces básicamente esto es una forma de trabajar y ustedes dirán bueno ok está bueno y aparte de esto que para qué más me sirve aparte de que para iniciar pues va a ser un poquito más rápido porque ya no configuran nada también al momento de plotear ya va a ser igual de igual forma va a ser rápido tanto utilicen lo del ploteo por lotes o ploteen directamente desde esta opción ya no tienen que configurar nada ya está todo listo ya tienen su ctv su plotter seleccionado ya tienen su tipo de papel su escala aquí yo lo que siempre les comento esto lo deshabilita siempre pero yo se los recomiendo que lo habiliten pero bueno lo pueden dejar también de esta forma tienen su calidad ya tienen todo ya simplemente es darle un preview o pueden simplemente directamente darle ok darle un nombre y salvarlo y esto va a ser con todas las pestañas con todos los archivos con todos los planos que tengamos ya simplemente el momento de crear pdf es al momento de mandar a plotear ya simplemente tenemos que darle en plotear o en plotear por lotes y se van a plantear todos nuestros planos del mismo tamaño con la misma calidad con la misma configuración de forma correcta eso también cuando mandamos los archivos a revisión ya sea a los dueños del proyecto a los arquitectos dentro de nuestro mismo despacho en diferentes departamentos a lo mejor alguien se dedica a estar revisando los planos también van a ver que nuestra forma de trabajar es más ordenada es más limpia y sobre todo va a parecer más profesional entonces eso también va a hablar muy bien de ya sea de nuestro despacho de nosotros como dibujantes de nuestro trabajo en general va a hablar mejor y bueno como les comento esto solamente es una forma de trabajar ya simplemente es una forma de configurar un archivo para iniciar todos nuestros proyectos y que así ahorren tiempo tanto al inicio como al final de ellos ya que yo me he dado cuenta también que bueno muchas personas nunca pegan o nunca inician en el cero cero por así decirlo siempre tienen un plano en una ubicación el pie plano en el otro plan lo tienen por acá entonces eso al momento de estar ploteando en estar creando pdf ahí tienes que estar seleccionando las áreas tienes que estar este ya haciendo un poco más una pérdida de tiempo más más que estar seleccionando áreas es una pérdida de tiempo estar pues tratando de buscar el área donde está mi pie de plano pues como le digo así hagan un plano o hagan 20 todos van a estar ordenados de la misma forma ustedes ya nada más vienen plotean y ya no se tienen que preocupar de estar seleccionando áreas simplemente van a lo que van y listo se van a ahorrar bastante tiempo van a ver que es una forma más ordenada de trabajar de empezar a trabajar y determinar su trabajo y bueno pues básicamente esto sería todo por este vídeo déjenme en los comentarios qué tal les parece este método si les si les funciona si ustedes ocupan otra forma de empezar a trabajar de plotear este déjenme todo eso en los comentarios siempre se aprende algo nuevo nos podemos retroalimentar también déjenme todas sus dudas tienen alguna duda en alguno de los pasos si lo explique muy rápido si no lo explique claramente pues también ahí déjenmelo en los comentarios y ya saben pues apoyen al canal denle like suscríbanse recuerden no les quita nada darle ahí el botoncito de suscribir y compartan los vídeos para que más gente también pueda acceder a esta información y pues nada nos vemos en el próximo vídeo